Hola, buenas a todos. Vengo con un vídeo que os prometí hace unos días sobre cómo registrarse para entrar en los servidores de Phantasy Star Online, Blueburst. Entonces, bueno, tengo aquí preparada unos cuantos enlaces que voy a poner en la descripción del vídeo, ¿vale? Y os voy a explicar un poco cómo registrarse. Bueno, para registrarse en el servidor, es SHTHack, que es en el que estamos haciendo el let's play en mi canal, ¿vale? Bueno, tengo aquí en la descripción estará el enlace para registrarse. Bueno, le dais aquí, en la versión del Blueburst. Aquí os pedirá, pues, el típico captcha de meter dos palabras. Hasta no sé ni escribirlas. Bueno, aquí elegís un nombre de usuario, ¿vale? Una contraseña y un email. Escribir el email, un email auténtico, porque me parece que os van a enviar ahí una confirmación, ¿vale? Y un código para que se active vuestra cuenta, ¿vale? Y es este paso necesario, porque luego dentro del juego vas a tener que utilizar este usuario que habéis puesto aquí. Y esta contraseña. Para poder, dentro del juego hay una sección que pone, luego la mostraré, que pone Register ID, creo que era. O Register Account o algo así que tenéis que meter este usuario y contraseña, porque si no no vais a entrar al servidor. No os va a dejar. A ver, luego para descargarse el juego, tengo otro enlace que pondré también en la descripción. Os saldrá aquí una página con los clientes, no sé qué. Buscáis este de aquí, o bueno, si no, seguramente ponga directamente el enlace directamente a esta página. Que es la que ya, donde... Si le dais al archivo donde pone Phile HTTP, ¿vale? Aquí, pues, empezará a descargarlo, ¿vale? Es un .exe que luego se instala. Luego, otro servidor que también estoy jugando, que es el servidor última, ¿vale? Yo os recomendaría que entrasteis a este servidor en lugar que al otro por dos razones. Bueno, el SHTHack es más grande, pero en el servidor última, para empezar, hay un 80%, digamos, de españoles o hispanohablantes, ¿vale? O sea, la mayor parte de la comunidad de este servidor es hispanohablante, o sea, os vais a entender mejor con ellos. Además, los administradores creo que también son hispanohablantes, o sea, si no, alguno había por ahí, para que si hace falta que le preguntéis alguna cosa. También, bueno, hay dos ventajas, que son que hay un drop rate, o sea, los... Perdón. Los objetos los sueltan con tres veces más probabilidad, los objetos raros y todo esto, que en el otro servidor. Y la experiencia también es por tres, ¿vale? O sea, os vais a llevar más experiencia más rápido, entonces va a ser más fácil empezar. Bueno, el enlace está en la descripción también. Este es el de registrarse. Aquí es importante, si os queréis registrar en este servidor, que no utilicéis para la ID, ¿vale? Para vuestro... para la cuenta, para el nombre de la cuenta, que no utilicéis letras mayúsculas, ¿vale? Porque las letras mayúsculas no las va a reconocer, ¿vale? O sea, aquí, vuestra ID, que sean letras minúsculas. Contraseña, repetir contraseña, vuestro correo, igual que en el otro sitio, porque os enviarán un email de confirmación, seguramente. Repetís el correo y luego, pues, una imagen de confirmación de que sois personas de verdad, de que no sois un robot aquí haciendo cuentas sin parar. Vale. Ahora, para descargar el juego, es otro enlace distinto, ¿vale? No vale con el que... si te has descargado este, este no vale. Tienes que ser este porque cada uno se conecta a su propio servidor. Se pueden tener los dos a la vez, ¿vale? Si lo queréis. Vale, para descargar este, también dejaré este enlace en la descripción. Tenéis aquí un instalador que ya te lo instala todo la última versión, ¿vale? Que es la 2.7. O si no, porque no hace falta la 2.7, me parece que la 2.7 venía con otra interfaz distinta. Os dejo otro, un post de Fantasistar Hispano, ¿vale? Donde os explica Dr. Pariolo cómo descargarse y cómo registrarse también, ¿vale? Aquí en el segundo enlace, el cliente es la versión 2.6, que me parece que funcionaba tan bien. Aunque si no funciona la 2.6, ¿vale? Tenéis dos opciones en la página anterior que os he puesto, ¿vale? En la de descarga. Aquí abajo tenéis el Fix Ultima Patch 2.7. Por si no funciona la 2.6, le podéis bajaros el parche de la 2.7. Estos son los archivos que tendréis que sustituir en la carpeta de Fantasistar Online. Vale, el Fix Ultima Patch 2.7 o el Fix Ultima Español Parche 2.7, ¿vale? Si lo queréis tener el juego en inglés, os descargáis este, y si no, os descargáis este otro. Aunque de todas formas, con el Installer 2.7, no sé si venía la opción de cambiar el idioma, ¿vale? Por eso digo estos pasos. Ahora, bueno, una vez dicho eso, y los enlaces estarán todos en la descripción, también os voy a recomendar, os quería recomendar que miréis esta página, que también lo voy a dejar en la descripción, que es Fantasistar Hispano, que es un foro hispanohablante, ¿vale? De Fantasistar Online, que ha vuelto hace poco, que estaba un poco de capa caída. Y si tenéis alguna duda o lo que sea sobre el juego, quiero que, bueno, os paséis por aquí. Si queréis registraros, registraros. Entonces, yo os lo recomiendo, os recomiendo que os registréis en Ultima Server y en Fantasistar Hispano por dos razones. Porque vamos a estar seguramente Dr. Pariolo, si no lo conocéis a Dr. Pariolo, hice un live stream el otro día con él de Fantasistar Online. Dejaré el enlace a ese vídeo que estará en su canal en la descripción, ¿vale? Para que os paséis si queréis verlo, si tenéis curiosidad. Y desde este foro van a hacer seguramente bastantes eventos, Fantasistar Online, de Fantasistar Portable y de algún otro juego de Fantasistar, para los que les interese, en el que quedaremos varias personas y jugaremos algún día, pues nos vamos al... Y aquí juegan todos normalmente en el servidor Ultima, ¿vale? Yo también tengo una cuenta creada en el servidor Ultima. Seguramente nos creemos un personaje, empezaremos de cero con quien quiera empezar y haremos eventos con la gente, ¿vale? Así que yo os recomendaría que os paséis por Fantasistar Hispano y que, a ser posible, entráis en el servidor Ultima. El que no quiera, pues, que puede entrar el otro si quiere, pero vamos. Seguramente a partir de ahora... Bueno, la serie yo la seguiré haciendo con este servidor, pero cuando no esté haciendo la serie, si juego a Fantasistar Online, voy a estar con este otro. Si me queréis encontrar en algún sitio, seguramente sea en el servidor Ultima, ¿vale? Con Dr. Pariolo y el resto de gente de Fantasistar Hispano. Así que yo os recomendaría que os pasaréis por Fantasistar Hispano y por el servidor Ultima, ¿vale? Ya he explicado un poco cómo se registra uno y los enlaces todos estarán en la descripción y un poco explicaos allí también para el que se haya perdido, ¿vale? Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.